Este simposio se hace cada dos años, lo organiza Fertilizar, que es la asociación civil que nuclea las principales empresas y organismos que se dedican a la fertilidad, junto con IMNI, que es el Instituto para la Promoción de la Nutrición y Cultivo, un instituto internacional, también integrado por empresas. Este simposio convoca a todos los especialistas del país dedicados a la fertilidad de suelo, a la fertilización de cultivos. Este congreso se realiza la semana que viene en Rosario, en el Centro Metropolitano, ahí en el Alto Palermo Shopping, en Alto Rosario. Va a ser el día 17 y 18, o sea el miércoles y jueves de la semana que viene. Este convoca también a los productores que se pueden acercar, también a estudiantes de agronomía, además de asesores privados y oficiales. Y como bien decís, digamos, el productor, una buena fertilización o las mejores prácticas de fertilización empiezan con un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Un análisis de suelo que nos permita saber qué nutrientes tenemos en el suelo, cuál es el estatus de nuestro suelo. Y después una buena planificación del cultivo, que durante el congreso se aborda con distintos especialistas y para distintas regiones. ¡Gracias!